¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? La verdad sobre el momento viral de David Bisbal. ¿Dónde están las máquinas? Cuando tu energía no tiene límites y después de poner a temblar a todo el WeSync Center en los 40 Primavera Pop, lo más normal es que cuando abandonas el recinto y te paran unos fans para echarse una foto no lo saludes con un simple hola. Pero si encima eres David Bisbal, uno de los artistas españoles más carismáticos del panorama. Lo más probable es que lo hagas en honor a tu personalidad y que saludes tal que así. Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo, una frase que apenas unas horas ha hecho historia en Twitter y a lo que además se suma un ¿Estáis bien? Venga, vamos a echarnos una fotillo. Mencionó especial al máquina que se da por aludido y responde con un bien, bien, bien. El artista almeriense no ha tardado en volverse viral en las redes sociales y nacerse el protagonista de todos los medios por su peculiar y simpático saludo. Y es que si pensamos que ya lo habíamos visto todo en sus antaños con su patada mítica, ahora ha vuelto a marcarse un momentazo. El mismo que ha compartido otros cantantes como Aitana, aplaudiendo su alegría, tan contagioso y que incluso ha llegado al plato de la resistencia. Y es que bueno, el carisma de David Bisbal es único y por tal motivo ahora está en boca de todas las redes sociales. ¿Pero ustedes qué opinan? Déganos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.